ok vídeo número 124 del curso de proyectos de software estamos creando el modelo relacional para nuestro sistema de parqueadero en el vídeo anterior identificamos la tabla arrendamiento periodicidad establecimos una relación entre arrendamiento y vehículo un vehículo puede tener múltiples arrendamientos para un determinado cliente el vehículo le pertenece únicamente a un cliente un cliente puede tener múltiples vehículos ok al momento de establecer el arrendamiento se que indicar podemos hacer lo siguiente s ese arrendamiento será de múltiples maneras o sea se puede pensar de múltiples formas cuando cuando creamos el arrendamiento debemos indicar a qué sede se establece es posible que el cliente esté en múltiples lugares de la ciudad y ese parqueadero tiene múltiples sedes el cliente podría estacionar su vehículo en cualquiera de las sedes vale entonces tendríamos que establecer una relación entre al momento del parqueo porque va a existir una tabla pensémoslo de esta forma a ver borrar esto una relación entre vehículo y sede aquí vendría una tabla intermedia para indicar en que sede está el vehículo se comprobaría el arrendamiento si no tiene arrendamiento el parqueo es normal entonces creemos aquí una tabla a ver cómo sería una tabla que se llame parqueo parqueo indicaré aquí el aire una idea auto incremental perfecto entonces cuando se realiza un parqueo debo indicar el módulo entonces como sería aquí el módulo pueda asignarse a múltiples parqueos en diferentes tiempos por supuesto no pueden dos vehículos estar asignados al mismo módulo en el parqueo un vehículo puede requerir múltiples parqueos ok entonces yo creo que la relación entre parqueo y sede no es necesaria porque porque navegamos de desde parqueo a módulo y yo sé que con la llave sede puedo ir hasta acá vale y listo ok el arrendamiento tendrá un medio de pago esta es otra relación un medio de pago puede estar asociado a múltiples arrendamientos ahí ya está esa relación vale entonces ese parqueo tiene un método de pago porque porque no necesariamente el el cliente está pagando una tarifa de arrendamiento entonces en el parqueo un medio de pago está asociado a un parqueo agregaré a esa agreguemos a esa tabla las columnas estándar created ad y updated ad las voy a copiar copy y aquí también en periodicidad me faltó agregarlas listo ya está ahí tenemos prácticamente un modelo relacional más completo evidentemente evidentemente un modelo relacional es susceptible de cambios es susceptible a cambios un parqueo tenemos el parqueo dependiendo del tipo de vehículo del tipo de vehículo así va a ser la tarifa lo que se le debe cobrar ahora regresaré a las diapositivas están por aquí tarifa rentamiento tipo vehículo necesitamos agregar en parqueo la fecha hora entrada estos son day time es obligatorio podríamos dejarle el current time stamp current time stamp perfecto y ahora creemos una columna que se llame fecha hora salida day time este campo puede ser nulo entonces a ver lo colocamos ahí enseguida bien fecha hora salida fecha hora entrada que más podríamos necesitar guardemos estos cambios perfecto tan 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 estoy observando el modelo a ver qué otra cosa se nos puede pasar listo regreso a las diapositivas la gestión de roles yo creo que esto lo podemos elaborar en el siguiente o en los videos siguientes el manejo de los roles de usuario de los operarios de la aplicación puede ser un administrador el operario normal y eventual un coordinador yo creo que con los dos primeros es suficiente este es el que más privilegios tiene fidelización de clientes a través de puntos tan 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 esta parte la trabajaremos en el siguiente video por ahora dejamos así hasta la próxima vamos a ver